Con este truco, tu estufa y tus quemadores siempre estarán como nuevos. Limpiarás tu estufa fácil y rápido. Lo primero que haremos es tomar papel de cocina y lo ponemos en los fogones de la estufa. Esto es para evitar que penetre el producto que aplicaremos más adelante. Una vez tapado, vamos a preparar el mejor desengrasante que hayas visto en tu vida. Para prepararlo, primero usaremos 250 mililitros de desinfectante para pisos. Puede ser la marca que prefieras. La función de este es limpiar profundamente la estufa. Además que dejará un rico y agradable olor. También agregamos una cucharada de bicarbonato de sodio. Y además 100 mililitros de vinagre blanco. Tanto el bicarbonato como el vinagre actuarán limpiando los sucios incrustados. Y estos son desinfectantes naturales por excelencia. Mezclamos bien y reservamos. Luego pasamos la mezcla por un atomizador. Y si quieres, puedes ayudarte de un embudo para que no se bote. En este momento me encantaría saber de qué país o ciudad me ves. Para enviarte un saludo especial en mi siguiente video. Los saludos de este video son para Teresa Lima, que me mira desde Uruguay. Y también otro saludo para Cecilia Guzmán, que me mira desde Perú. Retiramos las parrillas y los quemadores de la estufa. Y luego aplicamos de esta manera nuestro producto. Asegúrate de aplicar en toda la superficie. Luego tomamos papel plástico y lo colocamos de esta manera en la estufa. Usaremos esto para que se conserve mejor la humedad. Y así podemos retirar mejor los restos de comida y suciedad de la estufa. Haremos lo mismo con los quemadores y la parrilla. Lo colocamos en una funda. Aplicamos nuestro producto. Y luego lo dejamos reposar por unos 5 a 3 minutos. Para limpiar la estufa. Retiramos el papel plástico. Luego tomamos un poco de agua. Colocamos vinagre blanco. Y le pasamos un paño húmedo por encima de la estufa. Como ves, rápidamente se desprende la grasa con este simple consejo. Para el caso de los quemadores y las parrillas, con la ayuda de una esponja en la parte gruesa, retiramos fácilmente los restos de comida. Con este truco saldrá bastante fácil la suciedad. Y luego de esto solamente lavamos como de costumbre nuestra estufa y los utensilios. Mira como quedó mi estufa. Totalmente nueva, sin sucio ni grasa. Déjame saber en los comentarios que te pareció este truco casero. Si quieres más consejos como este, déjamelo saber en los comentarios. Mi nombre es Saúl de Gucillos Recetas y nos vemos en el siguiente video.